Desde Navidad, por lo menos, sabemos todos que el mensaje de Cristo es el mismo. En Cristo el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Normalmente cuando alguien manda un mensajero, manda un mensajero con un mensaje y no coinciden mensaje y mensajero. Pues el mensajero puede ser una cosa y el mensaje puede ser otra, evidentemente, es lo normal. En cambio, cuando Dios nos mandó mensaje, no nos mandó un mensaje escrito a través, traído a través de un mensajero, sino que el mensaje es el mensajero. Eso no debe perderse nunca de vista. Cristo no enseña solo ni principalmente cuando enseña. Cristo enseña cuando es. El ser de Cristo es la revelación de Dios. Luego la enseñanza de Cristo y los milagros que tanto leemos, por ejemplo, en el Evangelio y que nos conmueven, son secundarios. Y por esto, tantas veces los cristianos que leen literalmente el Evangelio y conocen paso a paso los milagros y la vida del Señor y sus palabras pierden de vista el verdadero cristianismo porque solamente cogen el mensaje sin darse cuenta de que el mensaje donde es mensaje de verdad es en el mensajero y no en lo que dice el mensajero. Por esto hoy se dice en teología que si no se hubiesen escrito los Evangelios y Cristo hubiese llegado a nosotros de una forma viva, por ejemplo, se podrían haber perdido todos los Evangelios escritos y el mensaje no habría sufrido si Cristo hubiese llegado a nosotros. Por eso, aquellos que convivieron con Cristo, que no tenían Evangelios que leer, que no estaban escritos, solamente al topar con Cristo, toparon con la epifanía, con la manifestación de Dios. Luego Cristo, si no hubiese dicho nada, solamente con haber sido, tendríamos todo lo que tenemos. Esto está muy bien dicho y es muy fácil de decir, pero es bastante difícil de entender. No estoy hablando del auditorio, estoy hablando del locutor. Es difícil de entender porque la mente humana no está acostumbrada. Ahora empezaremos a tropezar a partir de hoy con unos apax. Si esta palabra me sale alguna vez no es alarde de griego, pero se dice mucho, ¿verdad? Apax con un H delante. Significa una vez en griego. Y se usa mucho en literatura en general y en el Evangelio para decir cosas que solo suceden una vez. Esto es un apax en la vida de Cristo. Esto es un apax en mi vida, puede ser, por ejemplo. Un hombre que lleva una vida correcta y santa y de golpe mata al vecino, luego lo arregla y sigue una vida correcta y santa, pues ha tenido un apax, una cosa inexplicable en su vida. Un apax, una vez. No forma línea con su conducta, no está encadenado con nada. Es un apax. Bueno, pues si me sale la palabra, reténganla, porque conviene que el vocabulario, en griego esto se escribe así. Una vez. Bueno, pues ahora empezaremos a topar en la vida de Cristo, digo en la vida, también insistiré más en la vida que en la enseñanza, puesto que la enseñanza de Cristo es enseñanza de Cristo y la vida de Cristo es vida de Cristo y enseñanza de Cristo. Luego, si Cristo hubiese salido mudo y hubiese estado con nosotros como estuvo, tendríamos su mensaje. Porque su mensaje, que no habría dicho nada, estaba mudo, su mensaje es su ser. No pierdan esto de vista. Y en este ser hay unas actuaciones que aparecen como no formando cadena, como apax, como pum, de golpe, como fogonazos, que no son un rayo, es un fogonazo. Y hay que entenderlos muy bien, porque ya siendo apax, son una explicación y una revelación. Toparemos pues con apax en la vida de Cristo y habremos de interpretarlos. Pero, de momento, partamos del núcleo que explicábamos antes de la Navidad. Decíamos que Dios, el Padre, quiere manifestarse al hombre. Se llama la revelación. O también epifanía. Epifanía en griego es manifestar. Es igual a la epifanía que celebramos en la manifestación de Dios. Y en mitología, justamente, hay epifanías de los dioses que son apariciones, manifestaciones de los dioses. Muy bien. Dios ha creado al hombre, esto ya no nos interesa, ya lo sabemos, pero en un momento dado ha dicho, me le quiero revelar. Fíjense que para nosotros esto es importante. Hace dos días, estábamos hablando en una tertulia en Palma y yo no sé qué dije, supongo que alguna barra basada de las mías. ¡Pum! Y salta uno, muy amigo y muy cristiano, y dice, oye, ¿y de dónde sabes tú eso? Me pulverizó. Dije, pues, de la revelación. Pero esto está en la... Eso lo pregunta un cristiano. Claro, que está en la revelación. Y claro que lo sé. La pregunta es mala, porque las cosas que se saben, se saben. Y como se saben, es que se pueden saber. Y si se pueden saber, es que son pequeñas. ¿O no? Claro. Él debería haber preguntado, ¿y de dónde te llega esto? ¿O de dónde vives esto? ¿O de dónde sientes esto? Esto es importante. Sentir es vital en el hombre. Saber es poco importante. Un tonto puede sentir de Dios como cuatro mil sabios. Y esto es fe, justamente. Luego, no se pregunta, ¿de dónde sabes esto? Sino, ¿de dónde vives tú esto? Ahí está el tema. Dios, que se manifestó a través de la creación, al dársenos, toda la creación es Dios, que se derrama. Un buen día, quiso sintetizar y dijo, le voy a contar al hombre quién soy yo. Me voy a revelar al hombre. Y por esto venía lo que he contado. Nos preguntamos a ver, ¿pero es verdad que Dios nos ha dicho? Sí, claro. Pero es que la pregunta es otra. ¿Es verdad que Dios nos ha sido? Sido. Dios ha estado entre nosotros. Dios ha sido con nosotros. Esa es la pregunta. ¿Es verdad que Dios nos ha sido? Sí, que es verdad. Y Dios se nos es aquí, en esta línea de revelación. Dios se abre siempre. Dios se nos da siempre. Es que de Dios no conocemos más que una cara. Y es la del darse. Miren, ahora no me toca explicar esto hoy, pero me servirá. ¿Ven? Dios, en las religiones de la tierra y a veces en nuestra religión, cuando es precristiana, Dios es un, ya está, ya no se puede decir, un bloque, un balón, ya, pero este balón, es el balón, pues este balón, pues tiene, fíjate, mil puntos, y lo he pintado pequeño, pero, a ver, entonces este hombre se puede acercar a Dios por este punto, y por este, y por este, pero como este balón tiene dimensiones infinitas, entonces el hombre dice, un momento, a ver, por dónde puedo yo atacar a Dios, por dónde le puedo entrar, porque si, si hierro el camino, si empiezo a caminar aquí, buscando la entrada de Dios, y no está por aquí la entrada, me expongo a caminar, bueno, pues digamos, cuatro mil billones de años por aquí, y no encontrar la puerta, y me muero, cuatro mil billones de años, es buena vida, me muero antes de encontrar la puerta, no podrían decirme, por dónde ataco yo a Dios, de forma que en el menos tiempo posible, dé con la puerta, no puedo perder tiempo, Dios es infinito, yo tengo los días contados, y si doy con el tesoro, con la puerta abierta, me meto en Dios, y si no doy, pues me empiezo a dar vueltas, por la cáscara del universo, y cuando se me pasan los años de la vida, no he dado con la puerta, hay una puerta por donde Dios es atacable, o de otra forma, hay una puerta por donde Dios se derrama, a nosotros, Dios es como un cántaro, es lo mismo, lleno, Dios es la totalidad, y por qué agujero se nos da Dios, por dónde se nos derrama, Dios se da por todas partes, pero la gran parte de partes de Dios, que no son partes, fíjense cómo hay que hablar, no son asequibles al hombre, es como el lado oscuro de la luna, no lo podemos ver, no es asequible, ¿por dónde es asequible Dios? Pues por aquí, por este agujero, ¿y cuál es este agujero? El agujero por donde Dios se nos da, o sea que Dios es asequible a mí, por aquel lugar por donde se me da, en realidad se me da por todos los lugares, lo que pasa es que yo no los percibo todos, es bien igual que los sonidos, esto está lleno de sonidos, pero mi oído limitado selecciona, percibe unos pocos, hay unos umbrales por debajo de los cuales, las cosas suenan, pero yo no las oigo, o por encima del umbral, las cosas suenan también, pero yo no las oigo, como la vista, la vista pues abarca, yo no veo el Japón ahora, y está ahí el Japón, pero mis ojos no pueden alcanzar, bueno Dios es igual, Dios es una infinitud, yo no la puedo alcanzar, pero fíjense qué interesante, esto lo sé, lo sé por Jesucristo, Dios al hombre le es asequible, por aquel lugar por donde Dios se da, luego lo que yo sé de Dios es que Dios se da, pero darse es amar, luego lo que yo sé de Dios es que Dios es un amor que se da, San Juan, Dios es amor, no sé nada más, ni falta que me hace, qué más quiero saber, si Dios es derramarse, darse, ven cómo es este agujero, si yo ataco por aquí, encontraré a Dios, cuando Dios, ahora empiezo la lección otra vez, o la recojo, cuando Dios se hubo dado en la creación, la montaña, los ríos, los mares, Dios que habló de mil maneras a nuestros padres y a los patriarcas y profetas, al final dijo, ahora me le quiero dar todo al hombre, entonces abrió este agujero, estas puertas, y saltó el chorro de Dios, bien, ven, Dios es amor, dijo, me lo quiero dar, Dios pudo haber dicho, ahora me voy a entretener en jugar, jugar con el hombre, al ratón y al gato, venga, la guerra del golfo, y Dios no es golfo, y por lo tanto no juega de esa manera, pero podría haber dicho, a ver, me voy a entretener, ¿ves? entonces Dios no sería amor, Dios sería un tormento, como entienden muchos cristianos, que no son cristianos, Dios no es un gato jugando con el ratón, ¿no? De eso no sabemos nada, si lo es no nos importa, de luego no lo es, pero no nos importa, no hay nada en la revelación, no dijo un día Dios, ahora que le tengo aquí puesto al hombre, eh, me entretengo, un zarpazo, lo suelto, que sufra, otra vez, a ver qué pasa, al ratón y al gato, ¿no? Cuando Dios dijo, me le voy a dar, dijo esto, me le voy a dar, no me le voy a comer, no me le voy a jugar, me le voy a dar, o sea que la relación de Dios con el hombre, por decirlo así, las relaciones al revés, es del hombre a Dios, la relación de Dios con el hombre, es una dádiva, una entrega, cuando Dios se pone en contacto con el hombre, se pone en contacto dándosele, no lo pierdan de vista, esto es importantísimo para hoy, esto es Navidad, dársele, dar, dar, no jugar, no comer, no maltratar, no juzgar, no vine a juzgar, vine a salvar, otra vez la misma idea, sino amar, Dios es dar, por donde Dios es asequible al hombre, es por el agujero, por donde se le da, porque el hombre de Dios, no sabe más que Dios, si es algo, es darse, esto es importante, verdad que sí, repito que los cristianos, no solemos saber esto, y uno se pregunta, ¿y de dónde saben los cristianos lo otro? eso sí que está bien preguntado, ¿de dónde sabes tú que Dios es juez? ¿de dónde sabes tú que Dios suelta al hombre, y luego lo persigue a cañonazos? ¿de dónde lo sabes? de Dios, el hombre que sabe, sabe una cosa, que Dios es darse, y darse es el verbo del amor, el amor se da, ese es Dios, pues cuando Dios dijo, me le voy a dar, se nos dio, ya es Dios, pero ¿qué sucede cuando Dios se da al hombre? que Dios se da al hombre de tal manera, que se nos da en el hombre, que bien, o sea que, fíjense, Dios dice, me le voy a dar, ¿y qué pasa? bueno pues que Dios, como esta flecha, va y llega hasta aquí, le ha dado, al hombre le ha dado, pum, le ha dado, me le voy a dar, y le da, no, cuando Dios dice, me le voy a dar, sucede lo siguiente, viene Dios y hace esto, o mejor todavía, este es el hombre, cuando Dios dice, me le voy a dar, viene y se le coloca aquí, en el cogollo del hombre, es decir, Dios se nos da, pero al dárse nos, se nos da, tanto que se hace, uno de nosotros, encarnación, y por lo que sabemos, Dios solo supo, y el saber de Dios es infinito, Dios solo supo, es decir, solo encontró como solución, Dios solo supo, dárse nos, haciéndose, uno de los nuestros, o de nosotros, digamos pues, que para la omnipotencia de Dios, cuando se trata del hombre, no queda más remedio que, si Dios se le quiere dar, dársele, en el cogollo, y que es el cogollo, el cogollo del hombre, este, el cogollo mío, el ombligo del hombre, pero el ombligo del alma, del ser del hombre, el ombligo del hombre es, aquello, por lo que yo soy, lo que soy, esto es mi ombligo, o no, claro, aquello que hace que yo sea yo, esto es el cogollo del hombre, aquello que hace que tú seas tú, y somos inconfundibles, no hay repetidos en la humanidad, en toda la historia, hay un lugar, un APACS, otra vez, un lugar único dentro de mí, en mí, de dónde sale mi personalidad, mi tarjeta de identidad, yo soy yo, no porque tengo dos manos, todos las tenemos, ni porque tengo dos ojos, todos los tenemos, entonces, ¿por qué? ¿Se acuerdan que un año hicimos la prueba? Es sorprendente lo que sucede con el hombre, córtame un brazo, me quedo yo, manco, pero yo, córtame dos brazos, me quedo yo, córtame las dos piernas, sigo siendo yo, sácame los ojos, sigo siendo yo, cámbiame el hígado, sigo siendo yo, cámbiame el corazón, sigo siendo yo, quizá con algunas alteraciones, pero sigo siendo yo, y uno dice, oye, ¿hasta dónde pueden cortar? En un hombre, que quede lo mismo, que quede siendo él, todo lo que quieras, teóricamente, porque el ser del hombre no es corporal, claro que el cuerpo forma parte del ser del hombre, de alguna forma, por lo menos la parte visible, pero el hombre es, en algún lugar íntimo, algo irrepetible, que hace que él sea lo que es, bueno, pues, en este lugar, donde yo soy el que soy, y donde nadie es como yo, en ese lugar se sitúa Dios cuando se me da, otra idea importante, de la Navidad otra vez, si en el hombre lo importante fuera la cabeza, o los ojos, o las manos, entonces Dios se nos daría en las manos, si Dios me quiere alcanzar en lo importante, pues se me da en las manos, y yo tengo en mis manos a Dios, o mis manos son de Dios, o se me da en el corazón, ya es más íntimo, entonces mi corazón sería de Dios, o como Dios, no, Dios se me da en aquella profundidad, donde a veces ni yo mismo alcanzo a bajar, donde nadie ha estado todavía, y aquí la virginidad del hombre, donde nadie ha estado todavía, y en estas profundidades, donde yo resueno únicamente, donde hay cosas que suenan, y cosas que se rechazan, en esta profundidad mía, ahí se coloca Dios, porque para Dios, no hay otra forma de dárseme, dárseme, él, que cogerme, o que entrarme, en la intimidad más profunda del hombre, con lo cual, cuando Dios se revela al hombre, o cuando Dios, que es amor, se da al hombre, no se le da de forma que le queda una verruguita aquí, sino que se le da en el interior, de forma que constituye aquel lugar, donde el hombre es lo que es, luego, si Dios, al dárseme, se me sitúa en aquel lugar, donde yo soy lo que soy, aquí sucede una cosa rarísima, si Dios se me da, Dios ocupa aquel lugar, donde yo soy lo que soy, luego, si aquel lugar, donde yo soy lo que soy, está ocupado por Dios, en aquel lugar, donde yo soy lo que soy, ya no soy yo, sino que es Dios, me ha anulado, la devastación, que Dios no venga, porque yo quiero ser yo, señor, que me quede como estaba, decía aquel inválido, que rodaba para abajo, señor, que me quede como estaba, no vengas, no, no me asoles, no, ahí está otra vez, el otro tema, también de la Navidad, Dios, es que no puede colocarse, más que en aquel lugar, donde yo soy lo que soy, ¿por qué? porque Dios es ser, y los seres se tocan, entonces, aquel lugar, donde yo soy lo que soy, es el lugar, donde Dios se mete, cuando se me revela, con lo cual, yo ya no soy el que era, sino que soy Dios, termina la frase, que dirá así, con lo cual, yo no soy el que era, porque lo que era, no era yo, y soy Dios, porque lo que yo soy, es Dios, eso es diferente, todo lo contrario, de asolar, a sublimado, con lo cual, cuando Dios al darse al hombre, se le da, y se le mete en el corazón, le está diciendo, que el corazón es el cogollo, que el corazón del hombre, aquello que hace que el hombre sea hombre, es Dios, esto lo vimos en Calcedonia, Calcedonia nos dice, que cuando Dios se reveló, se hizo hombre, este es Jesucristo, pongamos a Cristo, pero ahora no pierdan de vista, que este Cristo es el primero de los hermanos, todos nosotros somos como Cristo, Él nació, hecho, nosotros nos vamos haciendo, pero es lo mismo, lo mismo y diferente, evidentemente, pero lo mismo en cuanto a la explicación, este Cristo, Jesús que nace, es Dios, esto es Calcedonia, no lo pierdan de vista, y hombre, ¿se acuerdan? Pero dijimos, esto es importante, que Calcedonia dijo, y que esto, este Cristo que es Dios y hombre, Dios más hombre, esto está unido en una realidad, que es una sola, persona, o sea, que no es que Cristo es Dios más hombre, ya está, esto es Cristo, el ser, este, el rollo, el círculo es Cristo, muy bien, y es Dios y hombre, de forma que yo puedo coger a Cristo, y si tiro de Dios y del hombre, se rompen, y aquí queda Dios, y aquí queda el hombre, esto pensaban antes de Calcedonia, esto es herético, una vez que Dios se hizo hombre, quedó unido Dios y hombre para siempre, de forma que esto no es D más H, Dios más hombre, es esto, de tal manera que Calcedonia proponía que en vez de poner un más, este más sería ahí, en la conjunción copulativa, debería decirse, o ti, Cristo es Dios porque es hombre, hombre, no me digas, no, vete aquí, verás, Dios qué es, Dios es para nosotros darse, cuál es aquel lugar donde Dios se da, el hombre, en este caso Cristo, que es hombre verdadero, es Cristo, ah, luego, donde Dios es Dios de verdad, como Dios es darse, donde Dios es Dios de verdad, es donde Dios se da, y no donde se da, en el hombre, luego Dios es Dios de verdad, en el hombre, luego Dios es Dios porque es hombre, perfecto, y al revés, y Cristo es hombre porque es Dios, ¿por qué? porque como aquello que hace que el hombre sea hombre, es la divinidad, entonces, el hombre sin divinidad, no sería hombre, porque el hombre, no es el hombre del hombre, es decir, lo que hace que el hombre sea hombre, no es el hombre, es Dios, por tanto, el hombre es hombre, porque es Dios, luego Cristo es hombre, porque es Dios, y es Dios, que se da, en el hombre, y por tanto, Dios acaba de ser Dios, por decirlo así, en el hombre que es Cristo, con lo cual sucede, de que en Cristo Dios y hombre son la misma cosa, una sola suerte.